Juega el Pichi Mercier, descarga con el Pippi Romagnoli, se aproxima el jugador Correa, que ha pasado inadvertido hasta el momento, esperemos que siga así. Se viene el jugador Villar, descarga por la banda izquierda para Centurión, corrida larga, Centurión intentaba un caño, cortaba muy bien el jugador Seto, ya está el San Lorenzo desde el fondo, juega hacia atrás con Correa, la cambia toda para el jugador, si no me equivoco es Nacho Piatti, se viene Piatti, encara Piatti, deja a los hombres en el camino, bien por Piatti, encara Piatti, le va a pegar Piatti, descarga para el jugador Cautorucho, va a rematar Cautorucho al arco, golazo, gol, 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 de San Lorenzo de Almagro, Martín Cautorucho, le pone sello al primer gol del partido, la clavó en el ángulo, media vuelta y a cobrar, San Lorenzo de Almagro, 1-0, se viene el centro de la derecha, arriba le queda Seto, gol, 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 de Mauro Seto, pone el segundo para San Lorenzo de Almagro en el mejor momento de Racing, cuando parecía que se había apagado un poco, la máquina que maneja el técnico Pisi, aparece, quién, cuando no, el Pipi Romagnoli, centro minimétrico, la peinaban, en el primer palo en el fondo aparecía Seto, gana San Lorenzo de Almagro, 2-0, visitante. Cuando parecía que San Lorenzo se había apagado en el partido, cuando el técnico Pisi sacó al jugador más peligroso de la cancha, apareció Villalba primero, sacando de la galera un córner, forzando un tiro de esquina para San Lorenzo, ejecución del Pipi Romagnoli, dicen que dos cabezazos en el área son gol, bueno, en esta oportunidad se dio así, la peinan en el primer palo, aparece solo Seto, nada que hacer otra vez para Sebastián Saja, 2-0 San Lorenzo de Almagro, anonaba complicadísimo para la academia. Juega para Super Mario Reguero, se hace el conductor de Racing ahora y es lo que le faltaba, juega, descarga para Agustín Peletier y toquetea Racing ahora, mala entrega del exombre de la luz y solo lo veo a... No, mala entrega no, sí, finalmente está habilitado, se viene San Lorenzo, tiene el tercero, lo veo a Ufanini en el área, su rivala, sigue igual Villalba, encara Villalba, lo deja apagando, Ortiz Villalba, al arco, gol, 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 de San Lorenzo de Almagro, Tito Villalba, completa este triunfo de San Lorenzo que por ahora es goleada, 3-0 sobre Racing, enganchó al medio, definió al palo del chino Saja que nada podía hacer, otra vez cae Racing de local, Pablo. Otra vez cae Racing de local, termina de cerrar este partido, San Lorenzo de Almagro, tercer gol en este partido, Tito Villalba que encaró, para mí había Usai, en la jugada previa, dejame decirlo, para mí había Usai, encaró frente a la marca de Ortiz, enganchó para adentro y definió al palo del artero, al palo del chino Saja que nada tuvo que hacer, desconcentradísima la defensa de la academia, una vez más, San Lorenzo tiene la oportunidad de gol y la aprovecha, 3-0 Racing, partido liquidado para San Lorenzo.